Hola, mi nombre es Silvana Morrones y bueno, buenas tardes. Voy a entrevistar a mi compañero Enzo Salinas. Hola, buen día, ¿qué tal? Muy bien, buenas tardes, todo bien, tratando de responder a tus inquietudes. Bueno, yo te quería preguntar sobre un poquitito el panorama general, ¿cómo vivió el fin de semana? Venimos de un fin de semana pasado por agua, lógicamente, y bueno, a ver cómo se ha llegado. Sí, realmente mi actividad justamente tiene que ver mucho con que no llueva, porque trabajo en fútbol y cuando ocurren este tipo de tormentas y lluvias se suspenden los partidos. Así que lo pasé tranquilo y viendo algunas películas. Ah, buenísimo. No la pasó tan mal entonces. Bueno, entonces me habías comentado que usted es profesor de educación física. Sí, mi actividad es docente del ICERF número 11, hace casi 30 años que trabajo ahí, a punto de jubilarme, tengo las materias fútbol y handball, y bueno, realmente es una actividad que yo siempre digo, nunca tuve que trabajar porque realmente hice mi vocación. Muy bueno, muy bueno. Me parece muy interesante su labor como profesor porque es muy importante donde el medio donde usted se mueve, sea en una escuela, sea en un club, sea donde sea, se incorporen a los chicos y yo siempre hago hincapié que a veces hay que incorporar también la problemática de los chicos con capacidades diferentes, que siempre hago hincapié a veces, porque yo en lo personal tengo un hermano con síndrome de Down, con la cual yo siempre estoy tratando de llevarlo a todos lados, que hagan buenas actividades, y los profesores que los incluyan, me parece un tema muy interesante para tocar. Con respecto a eso, en mi lugar de trabajo, en el ICERF número 11, es una institución pionera en lo que a inclusión educativa se refiere, porque hay chicos con discapacidades que están cruzando, algunos recibidos. Realmente es un orgullo poder decirlo que la inclusión es una de las metas que perseguimos. Muy bien, muy bien. Y bueno, yo, al revés, yo venía de estudiar un profesorado de artes en música, también el arte es muy importante para incluir a estos chicos y dar... ¿Qué instrumentos usted tocaba o toca? Bueno, yo piano, pero hay muchos instrumentos, pero hay muchas materias pedagógicas muy interesantes y talleres de expresión corporal y donde se incluye todo un grupo. ¿El motivo de que lo haya dejado o lo tenés en stand-by y vas a continuar? Bueno, voy a continuar en algún momento, por problemas de salud no pude seguir. Ah, perfecto. Bien. Y ahora te integraste a lo de locución, porque sería una de las actividades que también te interesa profundizar. Sí, me llamó mucho la atención el tema de estar enfrente de un micrófono o de la televisión, porque me tocó vivir años atrás una situación muy complicada en mi vida, que tuve un accidente de tránsito de moto, en la cual me sentía que yo tenía que hacer algo más, tenía que salir de ese círculo negativo y entonces me pareció bueno elegir un medio de comunicación para que yo soltarme y salir un poquito de ese encierro y estar pensando en que podría ser algo, que tendría que haber hecho algo más y hacer algo por los demás. Claro, esas cuestiones sirven para salir a lo mejor de un pantano donde uno se encuentra estancado y a través del estudio y de los profesores que te motivan, pienso que te va a hacer muy bien. Sí, 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 ya estoy saliendo de, digamos, no es trauma porque nunca lo tomé como un trauma, sino como un aprendizaje de la vida. Por eso me volqué a lo que es la comunicación, la radio, la televisión. Y de eso se trata la vocación de cada uno y yo también siempre insisto que lo que hace a uno también mantenerse joven es estar en contacto justamente con los chicos y compartir con ellos todas sus vivencias y sin desubicarse y ponerse a su altura, pero entenderlo, ¿no es cierto? Por supuesto, sí, sí. Y aparte, ¿cómo ve el tema social con respecto a los chicos en la integración en la sociedad? Bueno, con respecto a ese tema yo tengo un especial énfasis puesto en eso porque estoy a cargo del Departamento de Extensión a la Comunidad de nuestro instituto y justamente la tarea es llevar la educación física, el deporte, los juegos, a los lugares donde de otra manera no sería posible que llegue. Y, bueno, en vecinales, en clubes de barrio, en lugares carenciados que no tienen estas posibilidades, con nuestros residentes llegamos a esos lugares y realmente lo hacemos con mucho gusto por la devolución que recibimos de estos chicos. Muy bien, me parece perfecto. Perfecto y, bueno, yo con el tema también de la educación porque son dos profesiones que si no van paralelas tienen poquito que ver porque son comunicadores igual, tanto la labor del profesor como del docente, como la labor de, ya sea de docente en las distintas áreas, de música que es muy importante y de... Sí, estamos justamente con el tema docente atravesando por un momento muy especial, ¿no? A pocas horas de una brutal represión que hemos recibido. Sí. Así que estamos, justamente se acaba de dictar un paro para el día de mañana por ese motivo. Sí, a mí me sorprendió porque yo no había escuchado nada, pero, bueno, hay que, en ese sentido, tenemos que tomar conciencia y ir perfilando de llevar el país de la mejor manera posible y tratar de apaciguar los ánimos, ir calmando y ir buscando otras alternativas de no ir al paro y no confrontar, no sé qué le parece en ese sentido. Sí, realmente esa es una opinión que se respeta, pero, sinceramente, si no hay situaciones que movilizan a la clase dirigente, no se actúa nunca, ¿no? Así que, bueno, cuestión de adaptarse. Sí, sí, seguro. Y, bueno, con respecto a... para conocernos un poquito más y que la gente, el oyente que nos está viendo, el televidente, no sé si quiere contar algo de su vida, cómo es su infancia, cómo lo veo a los chicos en su infancia, la problemática de la comunicación de los padres hacia el alumno y del alumnado hacia el profesor. Sí, simplemente sintetizar lo que uno ha hecho en su vida es la gran base que considero hemos tenido en mi generación, los que hemos venido de pueblos del interior, hemos quedado a estudiar acá en Rosario y desarrollado nuestra vida. Esa sería una apretada síntesis para no excedernos con el tiempo que nos queda de esta nota. Bueno, bueno, entonces, la nota me gustó mucho y, bueno, espero que a ustedes los haya conocido también. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué hacías antes de empezar la carrera de locución acá en el ICF? Bueno, yo estuve estudiando periodismo de periódico en el ICF, por cuestiones del trabajo y de los tiempos, tuve que iniciar la carrera, lamentablemente, bueno, retomé ahora con locución, que, bueno, la retomé con locución porque es algo complementario, entonces, los medios de comunicación es algo que me interesa y, bueno, por eso estoy haciendo la carrera de locución ahora. ¿De qué trabajaste? Yo soy fotógrafa, trabajo con mi papá en eventos sociales, de 15 años más que nada, así que, bueno, estoy con eso ahora. ¿Y por qué decidiste en su momento estudiar periodismo? O sea, ¿por qué la pasión por los medios de comunicación? Bueno, yo desde los 15 años que tengo esta pasión con los medios de comunicación y periodismo deportivo, ya lo tengo decidido de antes, así que, bueno, el tema de los deportes me gusta, el periodismo también, entonces, periodismo deportivo era algo ya completo y, bueno, decidí esa carrera, locución era otra opción, así que, bueno, por eso decidí estudiar esa carrera. ¿Y cómo te ves ahora como locutora en un futuro, pensando en los tres años? Bueno, este año es el primer año, así que espero que me vaya bien, soy positiva, así que voy a poner todo el empeño en eso, así que me veo bien y, bueno, a ponerle onda y estudio más que nada. Dijiste que sos positiva. Sí. ¿Con qué otras palabras te definirías a vos misma? Y, bueno, yo soy una persona sincera, me considero una persona que tengo valores, principios, y, bueno, creo que eso es lo que en los medios de hoy en día falta, así que, bueno, espero complementarlo con la carrera. ¿Por qué decís que faltan todos los medios de hoy en día? Porque está todo muy polémico, como que no importa lo que la otra persona le puede llegar a herir, lo que uno le diga, entonces tiene que haber una barrera de uno ponerse un límite y no por tener más rating uno pueda hacer lo que quiere. Entonces en eso me considero una persona que tengo esos límites y no por tener rating voy a hacer cualquier cosa, en ese sentido lo digo. Y, por ejemplo, ¿en qué tipo de programa deportivo te gustaría llegar a estar? Si esa sería tu meta, ¿no? Y la meta yo creo que sería algo independiente, más de que depender de un programa o demás. Pero siempre como se dice, uno tiene que invertir, estudiar, más que nada de las personas que venimos de abajo, bueno, invertir, estudiar y bueno, proyectarse siempre a mejor, seguir creciendo. ¿Te parece que en la ciudad como que se presta el espacio en los medios de la ciudad para los programas deportivos? Y hoy en día sí, porque es algo que el deporte es algo que a todos nos gusta, hay variación, ahora se está involucrando más el fútbol femenino también, así que bueno, es más abarcativo hoy en día. ¿Y de qué cuadras sos? Yo soy de Rosario Central, me gusta ir a la cancha, bueno, cuando puedo viajo, como el año pasado, que viajé a la Copa Argentina, así que bueno, el tema de deportes me gusta también por eso, porque he ido a la cancha hoy y bueno, me gusta opinar y demás. Y, por ejemplo, ¿pensás que cuando uno es periodista deportivo debería ser imparcial? ¿O debería decir directamente de qué cuadro es? No, por eso se estudia también la carrera, uno tiene que tener en cuenta como base el profesionalismo, uno tiene que decir lo que es, la realidad, y bueno, después siempre uno da su opinión, eso es inevitable, pero siempre con respeto a los demás. ¿Sos de Central, vivís por la zona de Arroyito? Sí, soy de la zona de Arroyito, sí. ¿Y vas del club? Sí, soy socia, así que bueno, aprovecho también algunas de la, por ejemplo, el Caribe Canaya y demás, así que bueno, estoy con eso. Bueno, acá termino la carrera de la colección, ¿eh? Gracias a ti, gracias a ti. Gracias. 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 Gracias.